Hola amigos de Latinoamérica y el mundo, yo soy Deciria Ortiz. Yo soy Gabriela Toledo. Y esto es Show Business que comienza ya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Show Business. Hoy tenemos un programa espectacular con un invitado divertidísimo que desde que llegó tiene un escándalo en este estudio, pero no importa porque no hemos hecho sino reírnos. A Gabi, está con nosotros Julio Iglesias Jr. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Show Business. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Tienes muchísimo que contarnos hoy, vamos a hablar de todo. Lo que queráis. ¿Estás preparado? Estoy aquí para contestar lo que queráis y hablar de lo que queráis. Aprovechemos entonces. Julio, obviamente todo el mundo te ubica y te conoce, vienes de una familia de artistas. Además tienes un nombre que es muy sonado por tu padre, obviamente. ¿Cómo comienza tu carrera como cantante? Quiero que nos cuentes todo desde el principio. ¿Cómo comienza mi carrera como cantante? Esas preguntas son muy interesantes porque fíjate, yo me acuerdo de cuando era muy pequeñito. Tenía tu edad, ¿no? Bueno, está bien, un poquito menos. Un poquito menos. Yo con 11, 12 años me acuerdo de viajar mucho con mi padre cuando era muy pequeño y irme de gira con él, ¿no? Y verle un escenario, ver a tantas gentes queriéndole y adorándole con su música. Y yo creo que mi carrera empezó ahí, ¿no? En el sentido de que yo admiraba tanto a mi padre que al hecho de poder verle en un escenario desde que era muy pequeño, pues aprendí lo que es estar de gira, cantar, ver, conocer gentes. ¿Sentías de alguna manera inconsciente alguna presión o algún compromiso de tener que dedicarte a lo mismo solamente por haber nacido en una casa en donde ese era, sabes, como el camino a seguir? No te lo vas a querer, pero mi padre, yo, a mí siempre me gustó mucho el deporte, he sido muy deportista siempre. Incluso mi padre se pensaba que yo iba a ser futbolista o tenista, porque el deporte se me da muy bien. Y da la casualidad que no, fíjate, Enrique y yo somos cantantes y hacemos lo mismo que hace mi padre. Y fue todo, fluyó de manera natural, nunca hubo ninguna presión como la... No, al revés, mi padre siempre nos ha dado los mejores consejos y nos ha dejado hacer lo que queramos. No, no es la típica persona que está ahí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, él sabe que a Enrique y a mí nos gusta hacer lo que nos gusta y está feliz de que tenemos la gran suerte de poder hacerlo. ¿Qué otras facetas tenemos que conocer de Julio? Yo he hecho de todo. He presentado, he sido humorista, he sido, soy cantante, he hecho, he bailado, he bailado muy mal, porque las iglesias no bailamos como vosotras dos sabéis. Bueno, pero hiciste tu intento. Sí, lo intento, yo todo lo intento. ¿Qué más? He hecho cine, he hecho televisión, he hecho novela, he hecho todo. Pero primordialmente para la música. La música es gran parte de mi vida, la música es algo que llevo en la sangre, la música es algo con lo que yo, como tú dijiste antes, con lo que yo crecí, lo que yo pude ver y lo que me gusta. Incluso ahora estoy haciendo un show que se llama Timeless, que es, canto 70% Julio Iglesias, que es mi padre, obviamente, canciones antiguas, canciones nuevas, canto los duets, canto All of You, canto When You Tell Me, You Love Me, todas estas canciones que mi padre canta, desde las canciones viejas hasta las nuevas. Y hago un poquito, Francine, ahora tengo un poquito más crooner, hago un poquito Michael Bublé. Ahora ya a mi edad, bueno, no es que me siento, no es que soy un viejo ya, pero... No, pero sí, tú eres un chamo. Gracias por la flor. Claro, de verdad. Sí, pero no soy tan chamo como tú te imaginas que soy. Mejor no digas nada entonces. No soy tan chamo, pero me siento físicamente en la edad perfecta para hacer lo que hago, que es más crooner, que es más Michael Bublé, canto un poquito más, música un poquito más seria, ¿no? Se puede describir así, ¿no? La parte de la actuación, ¿cómo pasó? ¿En qué momento? ¿Quién te pilló? En el año, te voy a recibir una anécdota muy graciosa, se me olvida lo del micrófono. Una anécdota muy graciosa, yo hice mi primer casting para una novela en el año 93, que era muy joven, y mi primer casting fue con Patricia Manterola, para una novela que se llamaba Acapulco, Cuerpo y Nalga. Perdón. El alma, era alma, ¿no? Cuerpo y nalga. El alma, el alma, el alma, el alma, es broma. Ya lo sé, ya lo sé. Que tú estabas pendiente de la nalga, Manterola era otra cosa. Manterola es una mujer guapísima y la verdad que cuando la vi… Con tremenda nalga. Cuando la vi fue increíble, porque en el año 93 yo era un chaval, era un crío, y de repente me traen a esa mujer que era tan guapa y tan simpática, que me quedé un poquito tonto, me quedé tonto, en el sentido de que, bueno, actué tan mal, porque me tartamudeaba y todo. Fue horrible, fue horrible. Y esa fue mi primera, mi primer casting en México en Televisa para una novela. Luego estuve, me quedé ahí un año trabajando, hice pruebas con Verónica Castro, con muchísima gente en esa época, en el año 93. Luego de repente, en el año 95, me firmó Sony Music. Es cuando decidí salirme un poquito de lo que es México y Televisa, empezar con mi primer disco en inglés, que se llamaba mi nombre, era Julio S. Jr. Eso era mi primer disco, mi primer disco en inglés, que fue un disco en inglés, por cierto. Bueno, imagínate, con ese disco yo tuve la gran oportunidad de hacer todo lo que es Indonesia, Malasia, Hong Kong, hice todo Asia, hice todo Asia. A mí me vieron que así un poquito de chino y me dijeron, este vamos a mandarle a Asia. Vamos a mandarle a Asia, hice Filipinas, hice todo, hice India, hice todo Europa, parte de Latinoamérica. Tienes los rasgos, por supuesto. Hice como 60 países en dos años, de promoción y de conciertos. En el 2003 hice mi disco con Warner Music en español, hice un disco de rock en español, que se llama Tercera Dimensión, que ese disco todavía canto alguna que otra canción, fíjate. Es un disco que escribí yo y que le tengo muchísimo cariño. Y luego, ¿qué más he hecho? Acabo de hacer una cosa con un grupo francés que se llama Latin Lovers, que hemos hecho camisa negra, hemos hecho cuatro o cinco canciones latinas de toda la vida. Y eso hace tres o cuatro años. Y ahora estoy con el show este de Timeless. Méntame una cosa, porque todo eso la gente lo puede buscar en Google y la gente puede enterarse. ¿Cómo es Julio cuando no está dentro de todo ese poco de cuestiones naturales? Julio cuando no está trabajando es jardinero, fontanero, electricista, limpio mi casa. Yo soy el que limpio la casa. Yo soy el que limpio los baños. Yo soy el que, en mi casa yo soy el que hago todo. A ver, bueno, nosotros ya conocemos bastante de la vida personal de Julio. Pero quiero saber, Julio, ¿qué nos traes? ¿Cuál es este emprendimiento que nos has traído a Showbiz? Ahora ya dos años. Mi amigo, tengo un amigo, un gran amigo aquí en Miami, que es venezolano, fíjate como vosotras. Y me presentó a un señor que se llama Alex Valdez y me dice, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer, yo soy, él es farmacéutico, obviamente. Hicimos durante un año y medio pruebas, diferentes pruebas en su laboratorio de lo que podíamos hacer, de lo que yo tomo y lo que él piensa que es muy interesante también. Y aquí surgió lo que es nuestro... Y además esto tiene que ser un hit porque estamos en una época en donde la gente, el tema del anti-aging y todo esto es como, está top. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere envejecer, obviamente. Nadie quiere mantenerse, quiere estar sano y quiere verse joven. Hay que tener un balance, ¿no? En la vida. Pero bueno, este es un producto que la verdad que le tengo mucho cariño porque los hemos hecho con muchísimo corazón y la verdad es que este chico Alex Valdez es maravilloso y conoce mucho el mercado, lo que es interesante. Y estos son, fíjate, este es el producto. Esa es exactamente la cantidad que uno tiene que consumir diario, este sobrecito. Sí, eso es lo que yo tomo, uno por la mañana y uno por la noche, pero yo porque estoy todo el día viajando y estoy muy... Y además, súper práctico porque lo que tienes que, o sea, olvídate de todos esos botes con ese montón de pastillas. Exactamente. Pero antes de que sigamos hablando de esto, vamos a ir, Julio, a unos comerciales. Perfecto. Y luego me vas a contar y nos vas a enseñar la bebida, muchas cosas me vas a contar. Así que ya regresamos con mucho más de Show Business. Gracias. Al regreso.